5.000 piezas de Playmobil han llegado estas navidades al corte inglés de San Xinarro para mostrar a pequeños y adultos un mundo lleno de valores y de ilusión. Muchísimas generaciones han jugado con Playmobil y posiblemente en una época en la que todos los juguetes, o si no todos, prácticamente todos, son tecnológicos, pues la verdad que al final un niño pueda jugar con un juguete de estas características, pues la verdad que está estupendo. La exposición cuenta en la actualidad con 17 maquetas temáticas muy diferentes, minuciosamente diseñadas. Y es que concretamente esta muestra que lleva un gran trabajo de premontaje, costó instalarla en el corte inglés de San Xinarro dos días y medio. Sobre todo el realismo, el realismo con el que están configuradas todas las exposiciones. La verdad que si os fijáis en ellas la temática que tiene y los detalles mínimos hacen que tengan un realismo tremendo y al final eso, todos hemos jugado con estas piezas de Playmobil y la verdad que está gustando una barbaridad la verdad. Los más pequeños podrán aprender jugando y es que esta colección recrea momentos de la historia interpretados por estas figuritas con máximo rigor. Pero cuidado porque entre ellas... Tienen que encontrar una figura que no se encuentra en la temática que corresponde por la época. Se realiza un sorteo y el día 4 de enero se entregarán premios evidentemente de Playmobil. Una visita de referencia a estas Navidades para todos los madrileños. Y es que el mundo Playmobil es capaz de unir a varias generaciones.